Esta penúltima clasecita, ya esta es nuestra penúltima sesión, estimados, ya estamos culminando el curso, efectivamente, ¿no? Y estamos llegando, pues, con muchos conocimientos, con muchas herramientas que nos van a ser muy útiles para desenvolvernos adecuadamente, pues, como asistentes de logística. Muy bien, en esta clase también tenemos mucha información bonita e importante, así es que, a ver, vamos ya a presentar nuestra pantallita y damos inicio a la sesión, ¿ok? A ver por acá. Muy bien. Muy bien, parece que ya, correcto. Bien. Tenemos entonces, ¿no? En esta oportunidad, el tema número cinco, nuestro penúltimo tema, sobre la gestión del transporte y distribución física. Nosotros, cuando estuvimos analizando la cadena logística, ¿se acuerdan? Hemos visto ya casi todas las, todos los eslabones de la cadena, ¿no? Hemos visto lo concerniente al área de compras, hemos ayudado, hemos apoyado al área de compras con proyecciones de ventas, ¿verdad? Con proyecciones de ventas para que puedan tomar, pues, las correspondientes decisiones de gasto, de costos, de inversión. Hemos ayudado al área de producción también con la producción óptima, ¿verdad? La producción marginal, el producto medio, ahí con cuántos trabajadores es el adecuado, el óptimo trabajar. Hemos apoyado también al área de almacén, ahora que ya conocemos, pues, nuestra gestión de almacén, ahora que conocemos todo nuestro sistema de almacén, ¿verdad? Entonces, toca otra área que también es importante y es el área de la distribución. Primero, recordemos que como asistentes de logística en el área de distribución y transporte, no solo tenemos que estar monitoreando, no solo tenemos que estar monitoreando la unidad de transporte que se encuentra en ruta, ¿ok? Si no, también tenemos que monitorear el tema de la carga de pedidos. La carga de pedidos, pues, es una situación importante porque podemos ver la manera cómo se está realizando. Recordemos que cuando analizamos la cadena logística, ¿no? Y decíamos que el cliente a nosotros nos devuelve un flujo de información. El cliente a nosotros nos devuelve un flujo de información. ¿Qué venía en ese flujo de información? Venía todo aquello, ¿no? De su nivel de satisfacción, de quejas, de reclamos. Por ahí el cliente podría comentar que su pedido, cuando lo recibió, lo recibió con la caja muy dañada, muy aplastada. Entonces, si el cliente recibe una caja dañada, aplastada, yo, ahí se me encienden las alertas, ¿no? Y yo ahí tendría que buscar a dos áreas en especial, en específico. Primero, al área de almacén, quien es quien prepara los pedidos, y segundo, al área de distribución y transporte, porque es quien entrega los pedidos. Entonces, uno de los dos me está haciendo mal su procedimiento. Yo, como asistente de logística, tengo que monitorear que efectivamente la carga o todo el sistema de carga a la unidad de transporte deba hacerse de la manera más eficiente, de la manera correcta. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos que aplicar un poco de administración y operación de transporte. ¿Qué cosa es esto? Es el proceso de carga y acomodo de las mercancías dentro de los camiones o contenedores. Debe ser planificado para incrementar la rentabilidad empresarial a través del aprovechamiento de la capacidad de carga del equipo de transporte. Cuando una unidad de transporte viene para llevarse la mercadería, no todas, no todas las unidades de transporte tienen la misma tolva. No todas las unidades de transporte tienen la misma unidad de carga. ¿No? Algunos tienen, pues, una tolva mucho más amplia, otros tienen una tolva de carga mucho más pequeña. Bien, y es importante siempre, es importante siempre el que nos puedan avisar o informar el tamaño de tolva o el tamaño de la unidad de carga que viene a llevarse los pedidos, ¿no? Para que se pueda calcular, para que se pueda calcular cuántas cajas podemos introducir dentro de esa tolva de carga. ¿De acuerdo? Entonces, como no todas, como no todas las tolvas de camión o todas las unidades de transporte tienen la misma capacidad de carga, algunos tienen más, algunos tienen menos, ahí es donde debe verificarse efectivamente que el llenado de esa tolva se haga de la manera correcta. ¿Qué quiere decir de la manera correcta? Hay que calcular, hay que calcular mediante un procedimiento que se llama cubicaje, con las dimensiones de la caja y las dimensiones de la tolva o el contenedor, cuántos productos puedo introducir yo ahí. Es lo mismo que en la palet, ¿no? En la paletización, nosotros calculamos, según las medidas de la caja y las medidas de la palet, cuántas palets caben, cuántas cajas caben sobre esa paleta. Lo mismo hacemos para la unidad de transporte, ya para el contenedor o la tolva. Según sus dimensiones, se puede calcular cuántas cajas puedo introducir yo ahí. Muy bien, no necesariamente el camión puede venir con su propia tolva. Hay camiones que vienen con contenedores, ¿no? Hay camiones que vienen con contenedores y esos contenedores tienen diferentes dimensiones también. Bueno, generalmente hay dos tipos de dimensiones en el uso de contenedores, pero lo que hay es distintos tipos de contenedores adecuados para cada producto. ¿Qué es un contenedor? Un contenedor es un recipiente de carga, dice, de diferentes dimensiones y con una gran capacidad, mayormente utilizado para el traslado de mercadería en el mercado local e internacional. Ahora, el uso de contenedores, el uso de contenedores es muy importante porque los contenedores es el medio más seguro de traslado de mercadería. Los contenedores, debido a su carcasa, a su dureza y a su gran versatilidad, es la herramienta más utilizada para el transporte de mercadería. Para el uso de contenedores, ya se cobra por alquiler. Es decir, cuando tú quieres contratar una unidad de transporte, tienes que contratar la unidad de transporte más el alquiler del contenedor. Entonces, uno tiene que tomar la decisión de qué es lo que desea, un camión con su propia tolva o un camión junto con un contenedor. Pero, ¿cuál es el problema con las tolvas de los camiones? Recordemos que la tolva de los camiones es la que ya viene incorporada con el mismo camión. ¿Ok? Ya viene incorporada con el mismo camión. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? A ver, ahí díganmelo ustedes. ¿Cuál sería la diferencia en utilizar la tolva misma del camión que un contenedor? ¿Cuál creen ustedes? A ver... ¿Habrá diferencia o no habrá diferencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué diferencia podría encontrar yo entre la tolva misma del camión, que es la que ya viene incorporada con el camión mismo, o que venga un camión con un contenedor ahí en su base, en su plataforma, ¿no? ¿Hay o no hay diferencias? ¿O es lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es lo mismo o no es lo mismo la tolva y el contenedor? Hay diferencias en el tamaño, nos dicen muy bien José Miguel, ¿sí? Hay diferencias en el tamaño. Hay diferencias también en cuanto al tipo de contenedor, ¿no? Si bien es cierto la tolva viene ya incorporada en el camión, la tolva es muy rígida en cuanto a que no podemos llevar distintos tipos de productos. ¿Qué pasa si quiero llevar un producto que necesita refrigerarse? ¿Qué pasa si necesito llevar un producto que tiene que estar a cierta temperatura para mantener su esencia? Entonces, con una tolva no podría hacerlo porque la tolva no tiene un sistema de refrigeración. En cambio, hay contenedores que sí puede llevar un sistema de refrigeración. ¿Qué pasa si tengo un producto que es más ancho que la tolva? No podré introducirlo en la tolva ni llevarlo de todas maneras ahí. En cambio, hay contenedores que permiten llevar productos que sean más anchos que el contenedor mismo. Lo mismo si el producto fuera más alto. ¿Qué pasa si el producto es más alto que la tolva? No podría llevarlo. En cambio, hay contenedores que sí me permitirían llevar productos que sobrepasan la altura. Ok, entonces, esa es la diferencia entre la tolva del camión y el contenedor. Que el contenedor permite mucha más flexibilidad. Hay muchas más variantes para poder trasladar tipos de productos. Ok, entonces, por temas de uso, el contenedor es mucho más versátil. Es mucho más práctico, llamémoslo así. Hay que conocer otros, a conocer los distintos tipos de contenedores, ¿no? Que se aplica en la logística, ¿no? A ver, por ahí, ajá, Dayana también aparece en los comentarios, dice El camión con tolva es preferible para carga granel y trayectos cortos, mientras que el camión con contenedor es más versátil, seguro, conveniente para transportar cargas empaquetadas, trayectos largos, distancias internacionales. Ok, muy bien, Dayana, muchas gracias por tu aporte. Coincidimos, entonces, que el contenedor es más versátil, ¿no? Puedo llevar mucho más variedad de productos. Entonces, los contenedores, ya, para que puedan comprender, los contenedores vienen en dos dimensiones. En 20 pies y en 40 pies. ¿Cuánto mide un contenedor de 20 pies? Un contenedor de 20 pies de largo mide 5 metros 90. ¿Ya? Un contenedor de 20 pies de largo mide 5 metros 90. De ancho mide 2 metros 34. 2 metros 34 de ancho. Y de altura mide 2 metros 40. Ok, entonces, un contenedor de 20 pies, al cual se le llama contenedor estándar, mide de largo 5 metros 90. De ancho 2 metros 34 y de alto 2 metros 40. Ok. Vamos a ver un videito referente a un contenedor de 20 pies. Además, los contenedores de 20 pies están versátiles. Mira, justo mencionamos la versatilidad del contenedor de 20 pies, ¿no? El contenedor de 20 pies es tan versátil, ¿ya? Que hasta se utiliza para oficinas. ¿Has visto o no has visto? Alguien acá ha sido testigo o de repente ha trabajado como dentro de un contenedor. Yo me acuerdo cuando me jalaron para trabajar a una empresa logística. Me adecuaron mi oficina en un contenedor de 20 pies. Y yo feliz, porque ese contenedor estaba, pero, bacán. Yo solito, mi oficina era un contenedor, ¿no? Que daba, que yo tenía la vista hacia la operación. Que era la operación donde yo veía, pues, el empaquetado, la carga, la descarga. Yo veía todo desde ese contenedor, porque era mi oficina. Y era, pues, este, yo encantado, ¿ah? Yo no tenía ningún problema. Le pusieron hasta sus ventanitas y todo. Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver esto de acá. A ver, vamos a poner contenedor de 20 pies. Ahí está. Vamos a ver cómo es un contenedor de 20 pies. Por acá tenemos un videíto. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por acá tenemos un contenedor de 20 pies. A ver. Ahí está. Mira, ese es más o menos, ¿no? Lo que, lo que mide un contenedor de 20 pies. Como te digo, de largo, todo este largo, ya, todo este largo mide 5 metros novena. Tiene 5 metros noventa de largo. De altura, tiene 2 metros cuarenta. 2 metros cuarenta tiene de altura. Y de ancho, tiene 2 metros treinta y cuatro. O sea, si tú analizas, tiene una gran capacidad de carga, ¿no? Tiene una gran capacidad de carga. Podemos introducir un montón de cajas aquí. Dependiendo también las dimensiones de la caja, ¿no? Pero cabe buena cantidad. Ahí está. Mira, así es un contenedor por dentro. Es un contenedor por dentro. No es necesario que se escuche el audio. No se asusten, no se asusten, no se escucha. Tranquilidad nomás. Y este es el contenedor. Siempre los contenedores tienen estos precintos de seguridad. ¿Ok? Siempre tienen estos precintos de seguridad que se sellan. Se sellan los precintos. Y cuando llegan a destino, se rompen esos precintos. Para que en el trayecto no puedan abrirse. ¿Ok? Para que en el trayecto no puedan abrirse. Muy bien. Entonces, los contenedores de 20 pies, ahí tenemos sus capacidades, ¿no? Inclusive, mira, voy a retroceder un poquito. Inclusive, acá nos está diciendo las capacidades de este contenedor. ¿No? Puede llevar una carga de capacidad máxima de 28.300 kilogramos. Nada más y nada menos. 28.300 kilogramos, que estamos hablando de 28 toneladas. ¿No? Tiene una capacidad de 28 toneladas aproximadamente. Esa es la capacidad de este contenedor de 20 pies. Muy bien. ¿Qué más? A ver, nos dice por acá. Muy bien. Bueno, nos está explicando y ya está. Entonces, ese es un contenedor de 20 pies. ¿Ok? De 5 metros de largo por 2.34 de ancho y de altura tiene 2.40, ¿no? 2.40, ¿no? Muy bien. A ver. Luego, tenemos el siguiente contenedor que también se le llama estándar, pero ahora es de 40 pies, ¿no? El de 40 pies. El de 40 pies mantiene la misma altura del contenedor de 20 pies, mantiene la misma altura, mantiene el mismo ancho, es decir, 2.40 de alto, 2.34 de ancho, ya, mantiene la misma altura y el mismo ancho, pero en el largo, ahí sí se sobrepasa. Porque el contenedor del contenedor de 20 pies estándar, ya, ese contenedor mide 12 metros de largo, 12 metros de largo. A diferencia del contenedor de 20 pies, a diferencia del contenedor de 40 pies, ¿ok? Muy bien, muy bien, vamos a conocer, a ver, un contenedor de 40 pies, a ver, un contenedor de 40 pies, ahí está. Muy bien, acá nos van a explicar, a ver, sobre el contenedor de 40 pies, listo. Entonces, tiene 12 metros de largo, ¿no? Mira, ahí podemos ver, ahí podemos ver ya toda su longitud. 12 metros de largo te da una mayor capacidad de carga, permite llevar mucha más carga. De repente, para ti, si tienes demasiadas cajas para un envío, ¿no? Es mucho más práctico, un solo contenedor de 20 pies, que dos contenedores de 20 pies, ¿no? Ahí está, muy bien. Entonces, ese es un contenedor de 40 pies de largo, ¿no? Muy bien, tiene mucha más, más longitud, más longitud. Ahí está. Ahí podemos ver, ¿no? Vamos a ver cómo se utiliza, vamos a ver cómo utilizan contenedores, ¿ya? Contenedor de 20 pies para oficil. Ya, mira. A ver, de repente, acá. Ahí con su cherry. Ojalá me depositen los de esas marcas, por el cherry que le estoy haciendo. Ya está, mira. Mira, mira, ahí está. Ese contenedor es de 20 pies, nomás, el contenedor estándar, el chiquito. Pero mira cómo lo adecúan para oficina. ¿Ah? Con sus ventanitas, con su ventilación. Es un contenedor tal cual. Pero mira por dentro. ¿Ah? Yo estaba feliz ahí con mi contenedor, me acuerdo. Tenía mi oficina, tenía mis sillas, mi escritorio, mi computadora. Tenía un ventilador en el techo, inclusive. A ese nivel llegaba, a ese nivel llegaba. ¿No? Tenía mi ventilador. A ver, vamos a adelantar un poquito para ver el contenedor. Les hacen sus ventanitas, ¿no? Para que pueda tener, pues, un sistema de ventilación también. Porque si valgan verdades, en verano, este contenedor sí quema. En verano sí quema. Pero ahí con un adecuado sistema de ventilación, no puede funcionar correctamente. Bien, ahí tenía yo mi computadora, mi escritorio, mi impresora. ¿Qué más tenía? Tenía mis sillas para atender, pues, a los clientes. Desde esas ventanas yo podía ver toda la operación. La carga, la descarga, ¿no? El empaquetado, el área de pique, preparación de pique. Yo veía todo, yo monitoreaba todo desde mi oficina de contenedor. Bueno, entonces, así es como se adecúa, ¿no? Así es como se adecúa un contenedor para oficina. Muy bien. Listo. Ahora. Dentro de los contenedores estándar de 40 pies, hay otro contenedor que también es de 40 pies, que se llama HiCube. HiCube, o gran cubo, ¿no? Que es justamente un poco más alto que el de 40 pies estándar. ¿Qué hace el contenedor de 40 pies HiCube? Mantiene el mismo largo del de estándar, 12 metros. Mantiene el mismo ancho que el estándar, 2 metros 34, pero varía en su altura. Porque el de 40 pies estándar, 40 pies estándar, mide 2 metros 40. Mientras que el 40 pies HiCube mide 2 metros 59. Es decir, tiene 19 centímetros más. Tiene 19 centímetros más. ¿Ok? Entonces, le da una mayor capacidad para productos ya de un poco más de altura. ¿No? O te da más espacio para la altura. Y de repente caben más cajas, ¿no? Entonces, te da, pues, un poco más de espacio. Muy bien. Entonces, solo tenemos esas dos dimensiones de contenedores. Contenedores de 20 pies y contenedores de 40 pies. ¿Ok? Solo esas dos dimensiones. Ahora, aquí es donde varía el tipo de contenedor. Porque tenemos varios tipos de contenedor. Por ejemplo, mira, tenemos un contenedor que se le denomina Open Top. ¿Qué son los contenedores Open Top? Que son abiertos por el techo. Contenedores Open Top que son abiertos por el techo. Es decir, no tiene techo. O su techo es removible. Yo puedo sacar el techo. ¿Para qué creen ustedes que se hace eso? ¿Por qué yo alquilaría un contenedor Open Top? A ver, ayúdenme ustedes. ¿Cuál sería la lógica de alquilar un contenedor que no tiene techo? O que el techo es removible. ¿Cuál es la lógica? A ver, indíquenmelo ustedes. ¿Cuál sería la lógica para que yo alquile un contenedor abierto por el techo? Es decir, que no tenga techo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? A ver. ¿Hay lógica o no hay lógica? ¿O no hay lógica? De repente, de repente, los productos que yo quiero almacenar o transportar son demasiado altos. Si son productos altos, tendría que utilizar un contenedor que no tenga techo para que sobrepase, pues, el producto sin ningún problema, ¿no? Tendría que utilizar, entonces, este tipo de contenedores que se abre por el techo para que el producto no tenga problemas. Ahora, de repente, también, pueden que sean productos demasiado pesados para poder introducirlo desde la puerta principal y sería mucho más práctico introducirlos desde el techo con ayuda de una maquinaria, ¿no? Entonces, debido a ello, puedo yo aplicar el contenedor OpenTop. Vamos a ver un contenedor OpenTop en plena operación. Ya, miren. Contenedor OpenTop. Ahí está. OpenTop. Ya, entonces, ¿qué hace un contenedor OpenTop? Mira, acá justo tengo un video que te muestra de qué manera podía aprovechar yo un contenedor OpenTop. Se ve como un contenedor normal, pero ahora, mira, acá viene la maquinaria y van a desmantelar el techo. Están desmantelando el techo, mira, de ese contenedor. Están sacando ahí todos los barrotes que tienen. ¿No? Desmantelan el techo. ¿Y ahora qué sucede? Va a venir una grúa para introducir, ¿qué cosa? Esos transformadores industriales. Mira esos transformadores industriales, cómo ayudado con una grúa lo puede introducir al contenedor sin problema. ¿Ve? ¿Se dieron cuenta o no? Es mucho más fácil esta logística, es mucho más fácil esta logística que por la misma puerta principal y llevarlo pues hasta el fondo, ¿no? Mira con qué practicidad lo hacen. Y a medida que van colocando, van colocando el techo también, ¿no? Ahí está. ¿Es más fácil o no es más fácil así? ¿Cuánto se ahorran en logística? Mira. ¿Cuánto se ahorran en logística? Ya con esa grúa, con ese riel, al toque nomás hacen el sistema de carga, ¿no? Llenan el contenedor con todos los productos industriales. Mira todos los productos pesados que están llevando, mira. ¿Ves? Listo. Entonces, efectivamente, esa es una de las razones por la que utilizaría un contenedor abierto por el techo o que se abre por el techo para poder introducir todos esos productos. ¿Vieron? Lo mismo ocurre con los contenedores Hardtop, pero la diferencia es que Hardtop sí tiene un techo, pero es un techo removible, ¿no? A ver, vamos a ver si aparece un video por acá de un contenedor Hardtop. A ver, por acá tenemos contenedor Hardtop. A ver, vamos a ver. ¿Aparece o no aparece? Contenedor Hardtop. A ver, no aparece por acá. ¿Dónde tenemos un contenedor Hardtop? Bueno, el contenedor Hardtop ya lo que hace, como les digo, es lo mismo que el Opentop, pero a diferencia es que sí tiene un techo. Sí tiene un techo, pero ese techo es removible. A diferencia del Opentop, que no tiene techo para nada, el Hardtop sí tiene techo, pero es removible el techo. Ahora, hay un contenedor que, así como estos de aquí se abren por la parte de arriba, ya, así como estos contenedores se abren por la parte de arriba, hay otros contenedores que se abren por los costados. Esos contenedores se llaman OpenSide, contenedor OpenSide, que son contenedores abiertos por los lados, ya, abiertos por los lados. Esos contenedores abiertos por los lados se llaman OpenSide. Vamos a ver cómo opera, mira. Contenedor OpenSide. A ver, vamos a buscar. Bueno, listo, entonces, mira, vamos a ver este contenedor, ahí, su cherry para la marca, ojalá vean este video y me den alguna regalía, listo. Entonces, mira, este es un contenedor de 20 pies y mira lo que hizo el operario. Abrió la puerta por el costado del contenedor. La puerta principal está acá a la izquierda, miren, acá está la puerta principal a la izquierda. Pero, ¿por dónde está abriendo el contenedor el operario? Por el costado del contenedor. Ah, ahí va a terminar de abrir toda la compuerta, va a abrir las dos compuertas, para que quede todo ese lado abierto. Mira, ahí lo va a abrir, ah, y ahí tienes abierto por el costado. ¿Es más fácil esa logística o no? A ver, díganmelo ustedes. ¿Sería más fácil la logística por ahí o no? Teniéndolo así, teniéndolo así. ¿Es más fácil o no es más fácil? Es más fácil, bueno, se hace más sencillo esa logística. Se hace más sencillo el llenado de ese contenedor porque, teniendo abierto por los lados, ya es más fácil traer todo, ¿no? Entonces, ese abierto por los costados, acabamos de ver uno que es el de 20 pies. Pero vamos a ver cómo se abre por los costados uno de 40 pies. Recordemos que el de 40 pies es una monstruosidad de contenedor, ¿no? Mira, así nomás, a simple vista. Mira el tamaño de ese contenedor de 40 pies. Mira ese contenedor de 40 pies, lo largo que es. Mira cuántas compuertas al lado tiene que abrir el operario para que pueda tenerlo abierto en su totalidad. Cuántos precintos de seguridad, mira. Y ahí empieza a abrir la primera compuerta. Ahí va a abrir la primera compuerta. A ver, vamos a ayudarlo al operario. Ahí está. Toda la puerta lo trae. Y atrás tiene un segurito. Atrás tiene un seguro donde lo coloca para que esa puerta no se abra de golpe, ¿no? Ahí atrás tiene un seguro. Ahí está. Listo, bien asegurado para que esa puerta no se abra o se cierra de golpe. Listo. Y ahora va por la otra compuerta. Va a abrir también la otra compuerta. Ya tiene uno abierto. Vamos a ayudarlo a abrir esa puerta del operario. Para no quedarnos de brazos cruzados, vamos a ayudarlo al operario a abrir la segunda compuerta. Acá está. Listo, ahí está. Ya lo ayudamos. Para que después no digan que no ayudamos en nada. Ahí el operario está colocando el segurito de la segunda compuerta. Está. Listo. Y ahora se va a mostrar, mira. Ahora se va a enfocar cómo queda abierto un contenedor de 40 pies. Una monstruosidad, ¿o no? Mira el tamaño de ese contenedor de 40 pies. Para mayor capacidad de carga. Para una mayor capacidad de carga. Ahí lo tenemos. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Entonces, ese contenedor es de 40 pies. Y no solo de 40 piezas, es el de 40 pies high tube. O sea, el que tiene más altura todavía. El que tiene más altura. Muy bien. Contenedor OpenSight. A ver, vamos a ver cómo hacen la carga. Si es que aparece. ¿No? Si es que aparece. A ver, algún videíto que nos enseñe. Cómo hacen la carga por acá. Aunque, bueno, por acá no nos muestran, ¿no? No nos muestran por acá. Y... Ah, pero mira. Hay algunos que son abiertos por los lados. Pero le instalan un sistema eléctrico. En lugar de estar abriéndolo así, como hemos visto, ¿no? Toda su dimensión. Te dan contenedores que vienen con un sistema eléctrico. Lo abren por el costado. Mira ese contenedor. Ah, ahí el operario está presionando el botón correspondiente. Haces la carga, ¿no? Y cuando terminas de hacer la carga, vuelves a cerrar el contenedor con ese sistema eléctrico. También, también hay contenedores abiertos por los lados con sistema eléctrico, ¿no? La tecnología, la tecnología llega ahora a la logística también. Muy bien. Listo. Está. Ahora, esos contenedores se llaman open site. Luego también tenemos otro tipo de contenedor que se llama flat rack. ¿Ok? Los contenedores del tipo flat rack se caracterizan, como vemos ahí en la imagen, por no tener los laterales ni tener tampoco el techo. Tú te das cuenta que ese contenedor flat rack solamente tiene la parte delantera y la parte trasera, no más. No tiene nada más. A ver, te pregunto, ¿por qué razón, por qué circunstancia yo utilizaría un contenedor flat rack? ¿Cuál sería la razón para yo utilizar un contenedor flat rack? ¿Cuál es la lógica? Quizás para una carga pesada o para armar, quizás a sus costados, no sé. Ya, muy bien. Va por el lado más por la carga pesada. Y no solo pesada, sino también sobredimensionada. Una carga sobredimensionada. Es decir, que tenga mucha anchura y que tenga mucha altura. Si tiene mucha anchura y tiene mucha altura, difícilmente voy a poder colocarlo en un contenedor open top o hard top. ¿No? Porque si bien es cierto, por la altura puede ser, pero por la anchura no. No, no va a caber en este contenedor. No va a caber en un contenedor hard top ni en un contenedor open site que se abre por los costados tampoco. Entonces, si el producto es un producto que es muy ancho y muy alto, ahí es donde debe utilizarse este flat rack. Sobredimensionados, productos sobredimensionados. A ver, vamos a ver, vamos a buscar acá un contenedor flat rack. Ahí está. Vamos a buscar un contenedor flat rack en acción. Vamos a buscar por acá un contenedor flat rack en plena acción. A ver, vamos a ver por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Tenemos o no tenemos un contenedor flat rack en acción. Este contenedor, a ver. Contenedor flat rack. Ahí está, por ejemplo. Mira, aquí, acá podemos ver un contenedor flat rack que ya hemos visto que no tiene los lados, ¿no? No tiene los lados ni el techo. Encontramos en 20, en 40 pies. Acá está, mira, ¿viste? Entonces, productos que son sobredimensionados, que sobrepasen lo ancho y sobrepasen lo alto. Son muy pesados de repente, entonces necesitamos estos tipos de contenedores, ¿no? Para llevar este tipo de productos, productos que sean muy sobredimensionados. Y en temas, mira cómo, mira cómo llevan un minibus. ¿Cómo llevan un minibus en un contenedor flat rack? ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Un minibus se están llevando en este contenedor flat rack. Nada más y nada menos. ¿Qué te parece? Ahí con sus precintos de seguridad, ¿no? Se llevan el minibus, ¿qué más se llevan acá? Mira toda esa gran cantidad de madera. Esa madera obviamente es muchísimo más alto que un contenedor estándar. Tiene más ancho, tiene más ancho que un contenedor estándar. Entonces es de esperarse que para este tipo de productos se utilice un contenedor como el flat rack, ¿no? Que no tiene techo y no tiene los laterales. Entonces va a ser más sencillo el traslado de esos productos, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Ya está, flat rack, ya está. A ver, por acá tenemos otro video que nos puede mostrar cómo opera con el flat rack. Listo, a ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver, contenedores de flat rack. Ahí está, para automóviles también se está usando. Y vamos a ver por acá. Acá están utilizando flat rack para lo que es automóviles. Aseguran, aseguran todos los automóviles, ¿no? Con unos precintos de seguridad. Y mediante ello lo trasladan. Entonces, recordemos, a ver, con el contenedor flat rack para traslado de productos sobredimensionados. ¿Ok? Muy bien. A ver, por acá. Acá vienen las explicaciones del caso de este contenedor. Por aquí. A ver. Miren, ¿ah? Vamos a ver cómo hacen un proceso de carga o descarga de un flat rack. Ahí viene, ahí acaba el cherry. Muy bien. Listo. Ahí están adecuando el contenedor. Mira, están levantando el contenedor, sus coberturas frontales y traseras. Acuérdate que no tiene los costados y no tiene el techo. Solo tiene la parte de adelante y la parte de atrás. Entonces, ahí lo están levantando con la ayuda de este montacarga, ¿no? El montacarga, ahí va a levantar la parte trasera y la parte frontal. Mira cómo lo va a levantar ahí. Con las uñas del montacarga. ¿No? Ahí está. Ahí está calculando. Listo. Y ahí levanta su cubierta, ¿no? No sabemos si es la cubierta lateral, la cubierta frontal o trasera. Ahí lo tenemos. Listo. Ya está. Este es un contenedor flat rack, mira. Y ahora, ¿qué van a hacer? Este camión amarillo, ¿no? Este camión, lo van a introducir dentro de ese flat rack. Ese camión van a hacer que lo suban al contenedor flat rack para ser transportado, para ser trasladado. Mira, con la ayuda de una grúa, van a colocar ese camión dentro de ese contenedor. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. A ver, vamos a ver. Vamos a ayudarlo un poquito a los amigos. Ahí. Ajá. Ya está. Ya casi lo están guiando, ¿no? Los operarios lo están guiando en el tema de que lo vayan bajando de a pocos, calculando que quepa, ¿no? En el centro y puedan colocarle los precintos de seguridad adecuados. ¿Está? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y llega un momento en el que ya ese camión se asienta sobre el contenedor. Ok. Ahí está. Están calculando todavía. Mira, todavía no lo han logrado colocar. Vamos a ayudarlo a colocarlo a los muchachos. Ahí ya lo pudieron colocar, ¿no? Sobre el contenedor flat rack. Listo. Y ahora viene el sistema de seguridad, ¿no? Van a ponerle las cintas de seguridad para que con el movimiento del vehículo, este camión no pueda moverse tampoco. Ahí viene la preparación con el precinto de seguridad para que ese camión no se mueva para ninguno de los lados, ni para adelante, ni para atrás tampoco. Ahí está. Ahí lo están colocando, ¿no? Sub-precintos de seguridad. Listo. Ahí lo aseguran. Ya está. Bien. Y ahí se van a llevar, mira. Van a colocar con todo. Ahora van a levantar ese camión con todo y contenedor. Con todo y contenedor lo van a levantar, mira. Esa grúa, el operario de esa grúa, como se dice acá en el Perú, tiene que tirar su caña, ¿no? Tiene que tirar su caña. Con todo y contenedor, ahora lo están levantando ese camión. Vamos a ver cuál es el procedimiento que quieren hacer. Vamos a avanzarlo un poquito. Ahí está. Están colocando. Están amontonando ahí los contenedores que son para transporte. Listo. Entonces, así es como se hace una carga y descarga en el tema de contenedores. FlatRack. ¿Conocías estos contenedores o no? A ver, coméntame. ¿Conocías o no conocías estos contenedores del tipo FlatRack? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Lo conocías o no lo conocías? Ahí está. No lo conocía, nos dicen por acá. ¿Sí? Recién lo acabas de conocer a nuestro amigo FlatRack. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el otro tipo de contenedor es el contenedor plataforma. Simplemente, así como lo ven en la imagen, es una plataforma, no más, generalmente utilizado para el transporte de vehículos. ¿Ok? Y vehículos menores que no necesiten, pues, sobredimensiones, ¿no? A ver, vamos a buscar cómo opera un contenedor plataforma. Mira, vamos a buscar un contenedor plataforma. Acá está, mira. Vamos a buscar. Primero, su cherry, ya lo saben, ya. Si tienen amigos en esa marca, dile que hay un profesor que está publicitando para que me dé mis regalías. Listo. Entonces, mira, un contenedor plataforma es simplemente, ¿no? Como lo vemos acá. Una plataforma, esa plataforma de color roja. Así de simple. Es una plataforma, el contenedor plataforma. ¿Y para qué? Para que ahí se monten los carros y se aseguren, ¿no? Se aseguren ahí con el precinto que ya estábamos viendo desde el FlatRack. Ese precinto hace que no se mueva. Y con todo y plataforma, con todo y plataforma se va al contenedor. Con todo y plataforma, ese vehículo se va al contenedor. Ahí está. ¿Ven? Entonces, estos contenedores plataforma sirven para transportar vehículos. Listo. Una vez que ya llegó a su destino, ahora hay que descargarlo, ¿no? Ahora hacen la descarga de ese vehículo. Ahí hay otro vehículo también que están ingresándolo. ¿No? Están ingresando. Es un auto clásico. Listo. Y ahí la descarga, ¿no? Cuando ya llega a su destino, ahí descarga. Otro auto más. Lo suben a la plataforma. Le colocan todos sus precintos de seguridad. Y adentro del contenedor. Sí. Ahí está. Luego, con todo y su plataforma, se sube a la unidad de transporte o al remolque. Para que pueda ser llevado hacia el camión que se va a llevar ese producto, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, esos contenedores plataforma, como bien lo hemos visto, es simplemente una plataforma nomás. Es simplemente una plataforma y sirve para el traslado más que nada de mercancía. ¿No? Más que nada de mercancía. Luego tenemos el contenedor refrigerado. ¿Para qué me sirve ese contenedor? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe para qué me sirve el contenedor refrigerado? ¿Por qué usaría yo el contenedor refrigerado? ¿Tiene razón de ser o no tiene razón de ser ese contenedor? Muy bien, estimado Héctor. Para mantener el producto en la temperatura adecuada, medicamentos también pueden ser, vacunas, ¿no? También pueden ser, efectivamente. Si yo estoy transportando carnes, si estoy transportando pescado, si estoy transportando lácteos de repente, que necesitan estar, pues, a determinada temperatura, ¿no? Tengo que utilizar este contenedor, porque este contenedor tiene todo un sistema de refrigeración. Y ese sistema de refrigeración mantiene los productos a determinada temperatura para que mantenga su composición. Vamos a ver cómo es un contenedor refrigerado por dentro. A ver, vamos a ver, contenedor refrigerado. Acá cambia la situación, ¿no? Refrigerado. A ver, vamos a ver un contenedor refrigerado, ¿no? Acá a ver la señorita que nos está explicando. Un contenedor refrigerado de 40 pies, miren. Un contenedor refrigerado de 40 pies. Tiene temperatura adecuada y aislante térmico, miren. Ah, tiene su sistema a motor, que este sistema es el que hace que por dentro la temperatura se mantenga. Sí, ahí está. Entonces, por dentro parece, ¿no? Por dentro parece el interior de una congeladora. ¿Cierto o no? Parece el interior de una congeladora. Por acá lo vimos cuando abrió por primera vez. ¿Dónde está? Acá está. Mira. Mira cómo es por dentro. Parece o no una congeladora. ¿Han visto las congeladoras que tienen en las bodegas? ¿No? Donde te venden el helado, donde te venden la cerveza. O sea, por dentro su interior es igualito a este contenedor. Igualito es por dentro. Tiene el mismo recubrimiento. ¿No? Lo que pasa es que este tipo de material es el que permite, pues, que la temperatura oscile dentro de esa misma... Ese mismo contenedor. Entonces ahí, este tipo de estructura es el que hace posible que la temperatura se mantenga durante todo el trayecto y se pueda mantener los productos en refrigeración. ¿No? Acá tenemos otro video. ¿No? Ahí está. Los contenedores refrigerados. Mira. Con su temperatura. Menos 40 grados centígrados. Ahí está su sistema. Ese sistema de... Este sistema, ¿no? De refrigeración. Tiene rampa. También nos dice por ahí. Ahí está. Muy bien. Tiene rampa. ¿Qué más tiene? Puerta de fácil apertura. Ahí está. ¿Qué más tiene? Tiene piso plano. ¿No? Piso plano. Tiene, mira, este contenedor. Iluminación interna. También. Este es uno de 40 pies, ¿no? Paneles internos de acero inoxidable. Esto es lo que permite que la temperatura se mantenga, ¿no? Señalética interior. También eso es lo que tiene. ¿Ah? Fosforescente todavía. Cortinas corredizas de vinil. También esas cortinas corredizas. ¿Está? Muy bien. Menos ruidos. Este es el sistema, ¿no? De donde se opera toda la parte de la refrigeración. ¿Ok? Entonces, muy bien. Para ese motivo, o por ese motivo, utilizaría yo un contenedor refrigerado. Luego tenemos el contenedor tanque. ¿Para qué me sirve ese contenedor tanque también llamado cisterna? ¿Para qué creen que es? ¿Qué transporto yo en ese contenedor tanque? Líquidos. ¿Qué? Muy bien. Líquidos. Líquidos, gases, químicos, petróleo, derivados del petróleo, ¿no? todo lo que es gases, muy bien también se le llama contenedor cisterna, tú lo debes haber visto, ¿no? cuando estás pues en la avenida y ahí pasa este contenedor ahí con el camión que dice peligro combustible, dice, ¿no? peligro combustible o de repente tiene ahí algún componente ácido químico con todos sus pictogramas todos sus stickers de inflamable y todo lo demás todos hemos visto en algún momento este contenedor hay otro contenedor que no aparece aquí que se llama el contenedor granelero el contenedor granelero me permite a mí movilizar productos que están a granel el azúcar, la sal, la harina el chuño, café molido, algunas menestras productos sueltos, productos a granel, ¿no? es el que permite transportarse con el contenedor granelero y el contenedor granelero tiene una forma muy particular de hacer su descarga, mira te voy a mostrar te voy a mostrar aquí voy a quitarle un poquito mi cámara porque se me congela por ahí después, ¿no? ahorita ya se me está congelando mira, ya ni siquiera me deja verme a mí mismo ahí está, recién aparece un poquito cuando hago competencia de videos se pone celoso acá en la cámara muy bien mira, entonces te voy a mostrar el contenedor granelero ¿ya? este contenedor granelero vamos a ver cómo elabora su sistema de descarga dentro de este contenedor ahí está todo el granel en este caso nos dice descarga de azúcar entonces mira el operario el operario como con la grúa lo levanta a determinada altura y los otros operarios tienen que abrir los precintos a ver vamos a ver ahí cómo elaboran la descarga de estos productos en este caso dicen que hay azúcar ahí vamos a adelantar a ver un poco el video donde los operarios ya empiezan a quitar todos los seguros mira si te das cuenta este contenedor tiene los seguros y los pórticos donde hacen la descarga por el lado por los lados del contenedor ¿no? por los lados del contenedor es donde tienen los precintos y debajo es solo como una ventanita llamémoslo así es una abertura que está debajo o en la parte inferior del contenedor a ver vamos a seguir bien ahí le están quitando los precintos de seguridad ¿sí? por ambos lados para que la descarga se realice por ambos lados muy bien ahí le quitan falta el de allá dice ahí muy bien ya ahí lo arregló ahora le toca a la grúa es turno de la grúa mira la grúa como levanta ese contenedor ¿no? y en este instante va a procederse con la descarga de esa azúcar ¿no? a ver vamos a ver van a abrir las tapas que le quitaron los precintos de forma remota y a ver por aquí va a comenzar la descarga a ver vamos a ver ahorita van a soltar todo el azúcar que hay dentro y ahí comenzó ahí comienza a soltarse toda el azúcar toda la descarga mira de ese contenedor ¿ah? ahí comienza a soltarse toda la descarga del contenedor esa azúcar después va a ser llevada para procesamiento industrial ¿no? mira toda la descarga que se hace ¿ah? ese contenedor estaba lleno de esa azúcar ahí está la descarga correspondiente ¿sí? inclusive el contenedor mismo mira voy a poner pausa el contenedor mismo ahí en su nombre dice contenedor granelero ¿no? contenedor granelero dice ahí ahí mantiene su mismo su nombre ese contenedor contenedor granelero ahí está ya hizo toda la descarga bueno está terminando de hacer toda la descarga de azúcar ya está ahí terminó ¿sí? eso se hace con el contenedor granelero muy bien a ver de repente por acá encontramos otro videíto y bueno ya no aparece pero ese es referente al contenedor muy bien a ver coméntame ¿conocías de estos contenedores o no? o no todos alguno no más o ninguno a ver coméntenme ¿conocían o no conocían? ¿sabían de la existencia? no sabían de la existencia de estos contenedores no todos nos dicen por acá muy bien no todos ¿no? efectivamente efectivamente pues hay varios acá que se han presentado que no era muy común ¿no? no era muy común verlos no era muy común conocerlos pero ahora ya los sabes ¿no? entonces esto te va a permitir a ti como asistente de logística con estos con estos nuevos conocimientos ¿no? sobre contenedores poder identificar o apoyar en el tema del área de distribución sobre el uso pues de estos contenedores ¿no? de repente te das cuenta de repente te das cuenta que el el jefe de distribución ¿no? el encargado de distribución contrata un contenedor que no corresponde y tú dices bueno pero por qué no mejor se utiliza este otro contenedor que es más práctico lleva más tiene más altura ¿no? y va a ser más sencilla la logística estás que estás que sufres empujando esa esa maquinaria desde la puerta principal del contenedor hay contenedores que se abren por los costados por ahí es más fácil meterlo entonces por ahí como asistente de logística podrías dar ese soporte o ese apoyo ¿no? en conocimiento muy bien todo eso referente a los contenedores ahora tanto en contenedores como en tolvas ¿ya? tanto en contenedores como en tolvas de camión debe suceder la estiva ¿qué cosa es la estiva? la estiva de una carga dice es la colocación distribución protección y fijación adecuada en el interior del vehículo de una mercancía que ha sido entregada al porteador convenientemente embalada si procede para que vaya segura hasta su destino la estiva en pocas palabras es el acomodo pero no cualquier acomodo de la carga ¿no? es el acomodo en tal medida que no pueda sufrir ningún tipo de accidente ni ningún tipo de siniestro esas cajas que viajan ¿no? es decir yo tengo que acomodarlo adecuadamente que toda esa carga viaje segura sin el temor a que pues cuando pase por alguna curva o cuando frene de seco todo salga volando ahí adentro ¿no? para eso existe la estiva para que se dé el acomodo seguro la distribución adecuada la colocación la protección de esas cajas ¿ok? la estiva va bajo dos modalidades una estiva paletizada que es cuando yo primero elaboro la paletización de mis productos ya sabemos que la paletización ¿qué cosa es? cuando yo coloco cajas sobre una palet ¿no? cuando yo coloco cajas sobre una palet ahí aparece la paletización lo embalo lo etiqueto le pongo su papel fin lo dejo todo bien seguro y lo llevo al camión entonces puedo subirlo ya paletizado ya con todo armado paletizado o lo otro la otra manera de poder yo subir la carga al camión es mediante unidad de suelta también llamada estiva suelta el acomodo de las cajas sueltas el acomodo de tal forma que ocupe la mayor cantidad de espacio posible de esa tolva o de ese contenedor ¿de acuerdo? entonces estiva paletizada la que realizamos a través de una palet y estiva suelta la que realizamos a través de cajas sueltas o productos sueltos ¿no? muy ahora es importante también que aprendamos a colocar o sepamos colocar sujeciones de carga ¿qué es la sujeción de carga? la sujeción de carga es el sistema por el cual ¿no? los productos que viajan en el interior de una unidad de transporte viajen seguros sin la posibilidad de que ocurra un siniestro cuando nos referimos a que ocurra un siniestro es que pues pase algún accidente en el interior ¿no? que se caigan las cajas que se rompan las cosas que se volteen las cajas y se quiebre o sea tantas cosas que pueden suceder dentro de esa unidad de transporte si es que primero no lo acomodamos bien y seguro si es que no la sujetamos bien ahí hay dos cositas bien marcadas ¿no? cuando no lo sujetamos bien o no lo acomodamos bien y ocurre lo que vemos en la imagen cajas en el interior de una tolva de camión sufriendo pues un percance un accidente un siniestro ya que ahí pues todo imagina que todo eso sea vidrio imagina que todas esas cajas estén llenas de cerámicas ¿qué crees que podría suceder ahí? ¿no? hay una alta probabilidad de que muchas de esas cajas esos sus productos internos ya estén desquebrajados así es que para ello existen dos métodos de sujeción una es la bolsa inflable ¿no? la bolsa inflable en el interior de un contenedor para asegurar la carga cuando se suben generalmente palets ¿ya? cuando se suben palets o carga paletizada generalmente siempre hay espacios como vemos acá en la imagen ha habido un espacio entre una palet y otra y en ese espacio se rellena con las bolsas infladas la bolsa la bolsa inflable tiene todo un sistema también ¿no? la bolsa inflable tiene un sistema en el cual en el cual aquí vamos a conocerlo ¿no? a ver bolsa inflable contenedor bolsa inflable contenedor ¿no? a ver a ver un momentito ¿no? bolsa inflable contenedor buscamos y a ver acá justamente tenemos cómo completan esos espacios ¿ya? acá nos van a dar la explicación de cómo completan esos espacios con las bolsas inflables a ver esa es la bolsa inflable se llena a presión ¿ya? se llena a presión y mira justo a eso me refería cuando cuando tú introduces palets ¿ya? cuando tú introduces palets quedan esos espacios quedan esos espacios que por el tema mismo de la dimensión de la palet ¿no? no se puede completar si nosotros transportamos así como está este contenedor ¿qué es lo que puede llegar a suceder? ¿no? con el movimiento pues del transporte o de la unidad de transporte es de esperarse que uno caiga sobre el otro ¿cierto o no? debido a ese espacio entre los dos es de esperarse que uno caiga sobre el otro y con todo el movimiento pues pueden seguir pasando muchas cosas más entonces para que no ocurra ningún ningún tipo de esos siniestros o de esos eventos hay que rellenar ese espacio en blanco que quedó en el medio entonces ¿cómo lo rellenan? le van a meter justamente esas bolsas de aire ¿no? ahí tenemos al ingeniero al operario mostrando ¿no? cómo se llena esa bolsa de aire mira esa bolsa lo introduce ahí en el medio y desde ahí lo va a llenar ¿no? con ese sistema que funciona a presión ahí está llenando la bolsa mire ¿no? ese es su sistema ese es su sistema de apresión y ahí comienza el llenado de la bolsa listo mira mira cómo se está inflando se está inflando esa bolsa entonces y ahí quedó atrapada ¿eh? ahí le va a quitar y ahí queda mira ahí le puse pausa al video mira cómo queda entonces la bolsa esa bolsa queda atrapada entre ambas cajas pero ¿qué es lo que está haciendo? está haciendo pues que ya no haya ningún tipo de movimiento ¿no? por más que esa tolva de camión por más que ese contenedor se mueva y remueva esas cajas van a van a seguir permaneciendo en sus sitios ¿no? van a seguir permaneciendo en sus sitios debido pues a que ya está debidamente atrapada sin espacios o sea ya hay una presión entre los tres ahí que hace que ninguno se mueva ¿ok? entonces para eso sirven las bolsas de aire para poder completar esos espacios en blanco ¿ok? muy bien a ver por acá por acá también a ver están llenando espacios mira mira como llenan espacios con la bolsa de aire todo lo hacen a presión ¿listo? mira como llenan esos espacios ¿no? con la bolsa de aire ahí para que las cajas no ocurran o no tengan ningún tipo de siniestro ¿no? muy bien ahí ya lo llenaron y se acabó ¿ok? muy bien entonces ese es uno de los métodos muy usados y muy importantes también para temas de logística de distribución porque aseguramos la mercancía hacemos que el viaje sea seguro ¿no? hacemos que el viaje sea seguro de esta manera ya no hay la preocupación de que se pueda caer o de pueda golpearse dañarse la mercancía en el interior ¿ok? con bolsas infladas ahora otro método de sujeción es con las ligas tenemos las ligas de sujeción las ligas de sujeción como vemos pues aquí son estas especies de cintas ¿no? son estas especies de cintas que en muchos casos son son de material tipo plastificado tipo rafia ¿no? o yute tipo rafia yute y esas 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 ligas de sujeción abrazan a la mercadería abrazan a todas las cajas abrazan acá como vemos a la derecha los barriles de tal forma que ya no hay esto que se va para un lado se va para el otro también esas ligas de sujeción abrazan a la mercadería para que no pueda moverse o caerse por un lado o por otro ¿no? muy bien dice buenas noches y luego ¿cómo hacen con esas bolsas para proceder a descargar? ah muy bien Erika esas bolsas que hemos visto esas bolsas que hemos visto mira estas bolsas de aire tienen eh tienen aquí en su sistema hay ahí esa conexión esa conexión es la que permite el llenado de ¿no? el llenado de aire que lo hacen a presión llamémoslo así pero en realidad funciona funciona como cualquier otro sistema de modalidad de inflar ¿no? que cuando tú le quitas la tapa que lo que lo que lo tiene cuando tú le quitas la tapa simplemente deja de arroja todo el aire que contiene ¿no? es como cualquier modalidad de de tipo inflado ¿ok? entonces acá vamos a esperar que quite la tapa y ahí hay un precinto que se jala ¿verdad? ven esa manija ven la manijita ahí a ver vamos a avanzar un poquitito esa manija que aparece ahí ¿no? esa esta manija ahí está esta manija que permite retirar todo el aire que está en su interior o sea es como cualquier como cualquier modalidad inflable nada más ¿sí? no tiene nada complicado no tiene nada complicado muy bien entonces les mencionaba sobre las ligas de sujeción las ligas de sujeción entonces lo que nos ayuda a nosotros como les digo es que se abrace el producto ¿no? y de esta manera evitamos es más en este video vi por acá me parece a ver vamos a agrandarlo un poquito vi que esta mira no se ve por lo que la caja es blanca pero tiene ligas de sujeción de color blanco también ¿no? no sé si lo logran ver ¿sí? acá tiene la liga de sujeción y tiene la liga de sujeción que abraza de arriba abajo y abraza de izquierda a derecha no sé si se logra ver ¿lo logran ver? esas ligas de sujeción es un poco dificultoso porque justamente la caja es blanca también ¿no? las cajas tienen color blanco y esas ligas de sujeción son blancas también pero si es que lo logran ver ¿no? esto justamente que los menciono son las ligas de sujeción abraza a los productos y a las cajas y de esta manera se evita pues que se caigan o se vayan de un lugar a otro ¿no? ahora obviamente nunca es 100% seguro pero te da una asegurabilidad importante de que esos productos no van a sufrir ningún tipo de siniestro ¿ok? muy bien no sé si tendríamos a ver algún videito ligas de sujeción de carga a ver ahí está a ver ligas de sujeción de carga contenedor no sé si habrá algún videito por ahí que nos muestre a ver a ver sujeción de cargas vamos a ver ahí está con algunos precintos listo a ver ahí está mira otra modalidad mira 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 de repente desde la misma unidad de transporte ya ahí se engancha mira a la liga y se abraza a la pal se engancha ahí a la liga y se abraza a la pal y luego con esta con esta manija no ya se da la asegurabilidad ¿ok? otra modalidad mira esos son camiones que te dan su propio su propio sistema de sujeción su propio sistema de sujeción con las ligas ¿no? cintas verticales cinturones ahí están colocando mira esta es otra forma de asegurar la mercancía con enganches ahí está vamos a ver ahí viene el tutorial muy bien vamos a ver que venga el producto y a ver vamos a ver como es de esperarse lo van a abrazar al producto ¿no? como es de esperarse lo van a abrazar al producto y ahí quedaría de esta manera y complementa mira con bolsa de aire ahí lo complementan con la bolsa de aire se acabó recontra asegurado viaja esa mercancía doble aseguramiento con liga de sujeción y bolsa de aire y se acabó carga a dos niveles también mira contenedores de palet colocan una palet sobre otra palet y lo sujetan y bolsa de aire también de pasadita ya esa mercadería ya viaja recontra segura ¿no? recontra segura viaja esa mercadería entonces esas son las líneas de sujeción ¿sí? esas son las ligas de sujeción las que permiten que los productos no tengan movimiento tú sabes que en una distribución hay demasiado movimiento ¿no? sobre todo cuando es por camión entonces estas ligas te aseguran un menor movimiento ¿no? porque movimiento va a haber pero con esas ligas ya hay más seguridad de que no pase nada o hay una alta probabilidad de que no pasa nada ¿no? muy bien y por último vamos a conocer sobre unitarización de la carga la unitarización depende del tipo de modalidad en que se quiera distribuir esa carga recordemos que la carga se puede distribuir como carga suelta en cajas sueltas o paletizar ¿no? paletizar si decidimos llevarlo como cajas sueltas ¿ya? si decidimos llevarlos como cajas sueltas e introducirlo en un contenedor eso se llama cubicaje si decidimos llevarlo ¿no? unitarizar la carga dentro de una palette eso se llama paletización ya con toda la carga paletizada puedo introducirlo hacia el contenedor o la tolva del cambio ¿de acuerdo? muy bien entonces con esto hemos llegado al final muchachos de esta penúltima sesión ya el día sábado estamos culminando nuestro cursito muchachos y no te lo vayas a perder el sábado el sábado no te lo vayas a perder porque te voy a enseñar a utilizar macros en excel enfocado en la gestión logística nada más y nada menos te voy a enseñar a utilizar macros y esas macros enfocarlo a la gestión logística ¿de acuerdo? muy bien gracias por haber estado conectados el día de hoy por esas ganas que siempre tienen de aprender y antes de retirarnos el señor coordinador nos va a dar nuestros últimos alcances nuestras últimas palabras y después ya procedemos a retirarnos muy bien por mi parte los espero el día sábado y un fuerte abrazo para todos cuídense conmigo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo